¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos una vez más para traerles uno de los mejores partidos que podrán ver en el día de hoy! Todo está preparado para el partidazo que va a empezar en el King Power Stadium. ¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos al King Power Stadium, donde disfrutaremos de la fiesta del fútbol. ¡No, no me he olvidado de las presentaciones! ¡Aquí a mi izquierda, Sir González! ¡Y aquí el que les habla, Manolo Dama! Tres partidos, quien gane dos se lleva a la serie. ¡Hoy empieza lo bueno! ¡Este encuentro González promete! Sí, Manolo, llevábamos días hablando de este partido. Muchos aún no están familiarizados con esta modalidad, pero creo que puede darnos mucho espectáculo. Tres partidos, ¡Y aquí el que sólo obtenemos! ¡Hoy Guetάν. ¡Todos hombres! ¡ universal! Todas las que les españolas inspiration dan de cré Chunvers, los miligten позволos... ¡Suscríbete! 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 metadata ¡Suscríbete y學es! ¡Hoy sale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!